¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Aquí comienza Impacto con las noticias más importantes de Colombia y todo el departamento de Santander y el área metropolitana. Con Daniela Salcedo que está en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velásquez que está en las redes sociales. Con Nicol Chacón, Juan Diego Rojas. Con Julián Pacheco, Juliana Calderón, Margarita Salcedo, Carlos Bedoya, Anelson Becerra y todos los que a esta hora nos están compartiendo. Daniela Salcedo nos va a presentar los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. Yo soy una persona sensible. Eso de los partidos de derecha y izquierda es pura mentira. En Colombia, en Bucaramanga, a la cárcel podría ir el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, según las denuncias de la Procuraduría y la Contraloría por posibles hechos de corrupción. Según lo que dice, ¿quién? El Procurador General de la Nación, el doctor Carrillo. En Bogotá y Colombia, puede ser capturado y esposado, usted se lo encuentran conduciendo con un pase suspendido porque carro o moto en el que lo vean, a usted se lo quitan, lo inmovilizan y a usted lo llevan directo para la cana como a este señor, que no es un delincuente, pero lo encontraron manejando con licencia suspendida. En Barranquilla, en Atraco a la Policía, estos delincuentes les despojaron del celular. Después, el policía, en vez de dejarse robar, se resiste. Y mientras se resiste, el delincuente con el cuchillo le tira un puntazo y le sacó un ojo. Después, capturaron a los delincuentes. En Florida Blanca, policía le dio duro golpe al crimen. El propio general Manuel Antonio Vázquez Prada lideró el operativo para capturar a Alia Rosario, un aquíbaro que tenía bajo su mando a Piquis, a Crusty, a Tatán y a El Caleño, peligrosos delincuentes que vendían droga en los alrededores de los colegios de Florida Blanca y en los alrededores de los centros deportivos. En Boyacá, un intento de sicariato en un ajuste de cuentas entre delincuentes. Por poco, muere una señora y un menor de edad, gracias a que el delincuente se escudó y estaba armado. En Ocaña, un conductor de moto atropelló a un niño y se voló. No respondió por su acto irresponsable, a pesar de que fue un menor de edad. En Bucaramanga, él es alcalde de esta ciudad, Rodolfo Hernández Suárez, quiso arruinar a los comerciantes con pico y placa en el centro cuando entró en su gobierno, después con impuesto predial injustificado y ahora con ciclorruta, dijeron los manifestantes, quienes ayer le dieron un cacerolazo y le llegaron hasta la casa donde vive mientras él estaba en la clínica. La policía capturó a Alia Zanahoria, un delincuente de 18 años, sicario y tres más porque llegaron disparando y en un centro de diversión en el barrio La Cantera. Le dieron plomo a Brian Cagua y Freddy Sandoval el pasado 20 de julio y a otras personas que estaban departiendo en ese lugar. En Cúcuta, capturaron a este asesino atracador y estafador cuando le hicieron la orden de par en un taxi en el sector de Villa del Rosario, en la autopista internacional. No quiso parar y fue entonces cuando empezó la persecución hasta que lo capturaron en la diagonal Santander. En Cali, después de perseguirlo, la policía en menos de 12 horas capturaron al sicario alias La Sombra, un negro que después de matar a una persona huyó en un carro, había huido por varias horas y estaba en la calle como si nada hasta que lo capturó la policía. En Cúcuta, según el coronel Rodolfo Palomino, carros venezolanos deben cumplir con el registro automotor del modelo 2015 hacia atrás hasta el 10 de octubre, que estén rodando por Cúcuta y por las carreteras del departamento. Los que no cumplan por esta orden y esta norma serán inmovilizados por la policía de tránsito y la policía fiscal y la aduanera perderán sus carros. En Florida Blanca, dos muertos cuando un motopirata que recogió a una muchacha en el barrio San Alonso para llevarla a la Fosunab hizo un quiero prohibido cuando los semáforos no sirven en ese sector y una buceta de transporte escolar los atropelló. El pirata murió en el lugar de los hechos y la muchacha murió después en la clínica. En Cúcuta, este delincuente en una moto vivaz de placas 115 PLA atropelló a un niño en el barrio La Loma de Bolívar y se fugó. El muchacho se encuentra en grave problema de salud. En Bucaramanga, dos motociclistas resultaron heridos cuando un conductor irresponsable omitió el par en su chevro le desparcó los rocos en la carrera 20 con calle 11. En San José del Guaviare, dos atracadores encañonaron al empleado de la estación de gasolina ILC para robarle lo producido del día y salieron corriendo. En Girón, motociclista imprudente a alta velocidad. Esta mañana chocó por detrás contra esta bolqueta con la moto que acababa de sacar del concesionario. Se creyó Valentino Rossi que la autopista Girón era una pista de carreras, pero no supo frenar y gracias a Dios que no lo mató la bolqueta que le pasó por encima y le acabó la moto estrenándola. En Valledupar, este es el momento de la captura de uno de los dos asesinos del médico cardiólogo Agualfrán Suárez de la Secretaría de Salud del Cesar, que según informan contrató a los hombres para tener sexo con ellos y luego no les quiso pagar, entonces lo agarraron a golpes hasta que lo mataron. En Tunja, capturas por diferentes delitos realizó la policía gracias a la información aportada por la misma comunidad que es el mejor aliado en contra de la delincuencia, según dice el comandante operativo de esa institución, su comandante, allá en el departamento de Boyacá. En Bogotá, capturaron a un delincuente con uniforme de la policía en el barrio Quiloga, con una moto similar a la policía, una X3660. Al parecer estaba cometiendo robos y estafas porque había pertenecido a la policía y lo habían sacado en el año 2018. Y hoy también en una estación de Transmilenio, capturaron a una falsa teniente de la policía, pues capturada por la policía de tránsito. En Bucaramanga, denuncian doble moral de los comerciantes del centro porque pelean por las ciclorrutas, pero parquean carros y motos frente a sus negocios porque no tienen cultura ciudadana ni cultura vial. ¡Gracias! 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 Seguimos o vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias más importantes del día aquí en Colombia. Las primeras noticias que les hemos presentado en titulares, para que ustedes estén pendientes de la transmisión y por favor le den compartir, es importante que si usted está viéndonos por el canal 930 de Claro, por el canal 62 de UNE, por el canal 73 de Cable Éxito en Lebrica, Río Negro y Bucaramanga, o lo mismo que por el TDT Canal 29 de Televisión de Digital Terrestre, o por la página Impacto José Velázquez Pereira, usted busque la página, le dé me gusta a la página, luego baja, busque el video en vivo y le da compartir y comparten todos los grupos en donde usted esté incluido. Vamos con el desarrollo. A la cárcel podría ir el alcalde de Bucaramanga, según el propio Procurador General de la Nación, debido a que el alcalde dio órdenes, si le quedaron grabadas las llamadas al gerente o al director jurídico de la empresa de aseo de Bucaramanga, lo mismo que por otras cositas indelicadas del alcalde, entre ellos procesos disciplinarios, por estar metiéndose en política y apoyando directamente a un candidato. ¿Qué es lo que dice el Procurador sobre este tema, el doctor Fernando Carrillo? Lo único que ha hecho la Procuraduría aquí es defender la moralidad pública, defender y hacer cumplir la ley y yo espero que el señor alcalde o exalcalde le ponga la cara a la justicia, porque él tiene múltiples problemas disciplinarios y como resultado de muchas investigaciones hay problemas penales al interior de su propia familia. Entonces, que no se cambie la circunstancia acá al decir que aquí hay una responsabilidad de la Procuraduría. Nosotros estamos obrando conforme a la ley, defendiendo el interés público y tratando de que en Bucaramanga se cumpla de manera irrestricta la ley para este proceso electoral que Colombia necesita el 27 de octubre. Nosotros no creemos en los desequilibrios, en que los funcionarios públicos abusan de sus funciones para favorecer candidatos y creemos que debe ser la probidad y la integridad pública la que debe regir la contratación que está liderada por los alcaldes en Colombia. Y aquí hay una serie de procesos que, insisto, ojalá él le siga poniendo la cara a la justicia penal, disciplinaria y fiscal, porque ese es su deber, así sea obvio exalcalde. Eso es todo. ¿Cuántos procesos de investigación? Bueno, ¿qué tal eso que dice el Procurador? Y lo bueno es que este tipo de procesos, tanto fiscales, por parte de la Contraloría, como disciplinarios, por parte de la Procuraduría, son copias compulsadas también a la Fiscalía, quien de inmediato deberá investigar el caso. Y según el mérito que haya, formular el escrito de acusación y pedir audiencia ante un juez de control de garantías, ¿quién será el encargado de definir la audiencia de imputación de cargos? Y si es el caso, después vendrá todo el proceso con la audiencia de imputación, de legalización de captura del alcalde de Bucaramanga. A propósito del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, hoy el juzgado cuarto, ven y le digo la noticia completa de una vez cómo fue, el juzgado cuarto falló una tutela a favor de los funcionarios públicos del municipio. Orden de arresto por cinco días, así haya salido, acababa de salir como exalcalde, así ya no sea alcalde, y haya salido de la clínica. Rodolfo Hernández deberá ser arrestado por parte de la policía, y no sabemos si lo van a hacer, el arresto los cinco días debe estar, o en arresto domiciliario, o en la estación de policía, o en una cárcel, no sé qué define el juez. Lo cierto es que el juzgado cuarto de familia notificó la orden de arresto por cinco días contra Rodolfo Hernández, por desacato a una orden de tutela fallada a favor del sindicato de servidores públicos. ¿Qué noticia tan brava para el pobre alcalde? Por mentiroso, por faltón, porque el alcalde se la da de varón, de hablador. Nos engañó a todo el mundo, yo fui uno de los que lo apoyé cuando Rodolfo Hernández, nadie daba un peso por él y en la última las encuestas porque supuestamente iba a ganar Carlos Ibáñez Muñoz. Entonces los periodistas, todos se fueron para el lado de Carlos Ibáñez. Y los dirigentes comunales, los líderes sociales, los líderes gremiales, también se fueron todos con Carlos Ibáñez. Y José Velázquez fue uno de los poquitos líderes y pocos periodistas que le hicieron una reunión grandísima al alcalde en el Parque del Agua cuando íbamos saliendo con una caravana de motos, y apoyamos al alcalde y ahí al alcalde en un video que está por las redes sociales, que está en YouTube, ustedes lo pueden ver, el alcalde se compromete y dice una cantidad de cosas, de promesas, nos prometió que íbamos a tener asiento, dice que en la junta de tránsito, en la junta de movilidad, que la contratación de cultura ciudadana las iba a hacer con los clubes de motos. Y ahí está que pasaron cuatro años y el alcalde fue bla, bla, bla. Cuatro años diciendo, no hay plata, no hay plata. Mientras tanto los motociclistas nos accidentábamos, nos caíamos en los huecos, dañábamos los carros, dañaban las motos, peatones, que eran atropellados porque el de una moto les sacaban, quita un hueco y tengas, iban para el otro lado y llevábamos del bulto. Y al alcalde no hay plata, no hay plata, pero nosotros sí llevábamos del bulto porque nosotros sí, cada vez que íbamos a tanquear, nos cobraban mil ocho, o nos cobran mil ochocientos pesos de sobretaza la gasolina. Y esa plata, ¿dónde irá a parar? A la alcaldía. Entonces plata sí había. Porque, dígame, mil ochocientos pesos, multiplíquelo por cuatrocientos sesenta y cinco mil motociclistas, perdón, no por cuatrocientos sesenta y cinco mil del área metropolitana, sino por trescientos veinte mil que circulamos en las calles de Bucaramanga, más trescientos, de los trescientos noventa mil carros por aquí por las calles de Bucaramanga, circulamos casi noventa, casi trescientos mil. Entonces, dígame, ¿dónde está esa plata? Multipliquen, por poquito, multipliquen seiscientos mil diarios, que uno se coma un galón de gasolina a diario promedio, un carro se come tres, haciendo todos los recorridos, una moto se come una haciendo todos los recorridos. Multiplique eso, ¿cuánta plata da? Y toda la plata va a parar allá, de las bombas tienen que girárselo a la Secretaría de Hacienda del municipio. ¿Y esa plata, dónde va a parar? Es cierto que es para pagar obras comprometidas, pero parte de esa plata también va para tapar huecos. Entonces, que el alcalde mentiroso no diga que no hay plata, que se la robaron, porque la plata le estaba llegando. La gente pagó el impuesto predial. Los comerciantes y los industriales pagaron el impuesto de industria y comercio. Y eso no se lo estaban robando, eso lo estaba recibiendo él. Entonces, plata sí había, alcalde. La deuda pública del municipio la recibió en 320 mil millones de pesos y solamente la bajó de 320 mil a 316 mil millones. El único que pagó fue las cuentas por pagar que casi eran 300 mil y fue un hueco que le dejó grandísimo Lucho Cerrucho. Y la politicaría le dejó ese hueco al alcalde, pero que no venga a decirnos que es que no había plata. Lo que pasa es que al final él tenía su guardadito que eran las ciclorrutas, mal planificadas y jodiendo y perjudicando a todo el mundo. ¿Son necesarias las ciclorrutas? Sí. Pero planificadas bien por los andenes, no poner a los ciclistas a matarse en las calles con los carros y con las motos. Hay unos videos que están circulando donde las ciclorrutas, están circulando motos por las ciclorrutas y carros que están parqueados en las ciclorrutas, en la carrera 20 y de todas partes. Entonces, ¿para qué ciclorrutas si no va a haber planificación? Tenás. Hoy vamos a tener como invitado a nuestro amigo Jorge Abel Flores, candidato a la Asamblea de Santander, un hombre nuevo, que no es de la politiquería. Es del Partido Liberal, sí, pero no es de la politiquería. Es un empresario, es un cooperativista, sino que le dieron el aval en el Partido Liberal para que fuera candidato a la Asamblea y va a estar aquí con nosotros hablando precisamente de todos esos temas y del plan de alimentación escolar PAE que se lo han robado, el contrato plan de Santander que es disque para conectar al departamento de Santander con el departamento de Boyacá por Duitama, pasando por Charalá y la carretera a Charalá-San Gil es lo peor que hay. Se robaron cualquier miles de millones de pesos en la administración de Richard Aguilar y en esta administración del señor Didier Tavera. Bueno, vamos con noticias. Mucha política estamos hablando ya. Esta noticia es en la ciudad de Bogotá y Colombia. Usted puede ser capturado según noticias 1 ¿por qué razón? Porque si usted le suspende la licencia por cometer dos infracciones de tránsito en menos de seis meses a usted le suspende la licencia por tres meses. Si lo llegan a pillar manejando con licencia suspendida los policías se dan cuenta a través del sistema le escanean la licencia o le escanean la cédula que ya no tienen que ir a buscar un computador si no le hacen así con la cámara le toman la foto y listo. Maestro usted tiene la licencia suspendida usted está conduciendo voy a leerle los derechos de capturado le ponen las esposas como le pasó a este señor. Por acumular dos comparendos en menos de seis meses por cualquier infracción de tránsito usted queda automáticamente con el pase suspendido algo que no todos saben. No tenía conocimiento sobre esa medida. Y lo peor conducir con el pase suspendido lo puede llevar a la cárcel. Hasta el momento no sabía eso. La ley que ha cogido a más de uno fuera de base ha causado ir entre los conductores y familiares. Ahí va esposado y está todo el operativo policivo. Como él ya son 33 mil los conductores capturados este año en Bogotá. Si es requerido en el momento que se encuentra conduciendo un vehículo inmediatamente procede la captura en flagrancia por fraude a resolución judicial o administrativa y es dejado a disposición de la autoridad competente en este caso la Fiscalía General de la Nación. No se dejen engañar por tramitadores ni por gente inescrupulosa que les ofrece que van a ser eximidos de la suspensión de la licencia. Recordemos que una vez esa suspensión es notificada en el RUND ya está en firme. Muy bien ya saben ustedes pilas a no cometer infracciones de tránsito a no dejar el carro y la moto abandonada porque por un papayazo de esos a usted le acumula y si le acumula dos comparendos paila y si usted es conductor de servicio público y vive de manejar la moto o el carro perdón el carro si es conductor de servicio público la lleva porque si lo pillan lo friegan y si usted vive de su motico también lo pueden estar fregando entonces hay que andar trucha con eso y si lo pillan manejando con la licencia suspendida pues tenga también la lleva y va para la cárcel derechito y lo meten entre las fofurufas entre los ratas entre los chirretes entre los viciosos mientras a usted le meten entre uno y cuatro años de cárcel si usted no tiene antecedentes puede que a usted le den arresto domiciliario pero si lo vuelven a pillar le vuelven al residente y le meten fuga de preso bueno vamos con noticias más noticias esta noticia es en Barranquilla que triste noticia a los ratas menos mal que los capturaron pero dos sujetos atracaron a un policía cuando caminaba es que el policía va para allá trateando con la calle con el celular el tipo se resistió uno de los delincuentes le quita el celular y el otro con el cuchillo lo sigue amenazando en ese momento el delincuente pues intenta amenazarlo y el policía en vez de dejarlo quieto si robes y ya me voy en vez de dejarlo si el policía siguió forcequeando con él y cuando le agarró la mano con el cuchillo y cuando le soltó el cuchillo tenga el tipo le metió un puntazo y tengan en el ojo se lo metió y le sacó el ojo y enseguida le metió más le siguió dando puñaladas por las piernas le siguió dando y el policía como que quería seguir agarrándose con él lo cierto es que los capturaron aquí está la partecita del video donde los capturaron póngale volumen y escuchemos como que le decían los ratas ¿cómo es tu nombre? Jorge Luis ¿qué? Jorge Luis ¿Juárez qué? de España ¿el tuyo cómo es? José Miguel Martínez Fernando ¿por qué estás aquí? por robo ¿y qué hiciste? por el... ¿qué le hiciste a un policía? ¿qué le hiciste? le salgó ¿con qué? con... ¿con qué? la situación ¿no? ¿cómo vieron eso? la inseguridad en este país y eso que era policía se imagina donde sea cualquiera de nosotros desarmado yo tengo la pistola tengo permiso para porta y tenencia pero por el hecho de ir en moto no la puedo llevar porque hay una resolución de prohibido andar en la moto si voy en el carro sí pero no la puedo llevar a la cintura increíble teniendo permiso para porta y tenencia tengo que llevarla en el asiento o en otra parte o en un maletín pero mientras la saco pues seguro que pero no de todas maneras uno está trucha para eso pero grave los delincuentes si andan armados si pueden joder al que sea pero a uno quien lo defiende y si uno le da a un delincuente el problema es para uno el delincuente después demanda a la víctima y el juez le ordena que uno le tiene que pagar al delincuente y a la familia increíble esta justicia como está de porquería podrida John Carvajal García de Alcamueles Electrodomésticos está en la sintonía un hombre de Dios que también va a casa sobre la roca cristiano como yo Zaragoza Esporre en la calle octava 13120 del barrio Villabel en Florida Blanca está en la sintonía Robinson Gómez muchas gracias Robinson igualmente vamos a saludar a los amigos que nos están viendo desde Charta Jorge Liscano la familia Liscano en Charta es una familia grande guardia del edificio Palmar Sotomayor está en la sintonía los amales de Doña Emilia que son famosísimos de Charta también vamos a verlos noticias esta noticia es en Florida Blanca que duro golpe le dio la policía al crimen en ese municipio porque capturó a una vieja que era la jíbara mayor aquí cuando el general Vázquez Prada está planificando el operativo con sus policías le está diciendo todo lo que deben hacer como se está planificado con los hombres de la Sijín que deben cumplir los roles que deben cumplir cada uno de seguridad con los hombres del GOES también que son los que prestan la seguridad y materializan las capturas y la Sijín que hace la parte técnica con policía judicial para capturar a esos delincuentes aquí el general Vázquez Prada debemos felicitarlo porque el hombre sacrifica de estar con su esposa de estar con sus hijas y desde muy temprano madruga a caerle a las guaridas de los delincuentes como esa vieja alias Rosario que era la jefe de alias Piquis Trusti Tatán y el Caleño escuchemos Continuamos afectando el fenómeno del microtráfico desde esta área metropolitana de Bucaramanga en esta oportunidad asestando con varios allanamientos en donde hemos llegado a los directos responsables del tráfico de sustancias estupefacientes en algunos barrios del sector sur de la ciudad de Bucaramanga son delincuentes que tienen todo un prontuario delincuencial criminal a partir de los múltiples procesos que han enfrentado ante la justicia la líder quien fungía como la responsable de toda esta comercialización desde el 2007 enfrentó dos procesos por fabricación tráfico porte de sustancias estupefacientes y reitera nuevamente en el 2008 al igual que en el 2009 con dos procesos más en el 2013 en el 2014 en el 15 en el 2016 cuando enfrenta un proceso que se hace muy contundente puesto de que los delitos que se le imputaron estuvieron relacionados con cohecho por dar o recibir a partir del dinero que le entregaba a los servidores públicos policías que lo llevaron de nuevo a la justicia para constituirlo como prueba ante la fiscalía al igual delitos como fabricación tráfico porte de sustancias estupefacientes y concierto para delinquir esta es la oportunidad de demostrarle a la comunidad a la ciudadanía que no estamos siendo indiferentes frente a sus llamados a su clamor a su desesperación puesto que la comercialización la estaban efectuando sobre lugares que deben ser muy protegidos y que es lo que estamos rescatando como los planteles educativos escenarios deportivos parques y hasta también talleres infantiles muy cerca a estos los niños hasta de 5 años estaban presenciando toda esta distribución y hoy es lo que estamos nosotros recobrando la tranquilidad y la protección para estos espacios reitero que no pueden estar desprotegidos sino que es la respuesta a una comunidad que no es indiferente y valorar rescatar que fueron ellos los que acudieron también a la fiscalía a constituir ese acervo probatorio de declaraciones muy contundentes que se suman a todo este material probatorio evidencia física junto con la fiscalía fueron recaudadas a partir de la disposición y apertura de muchos ciudadanos que se dispusieron a declarar y a ratificar bajo la gravedad del juramento como la población vulnerable niños, niñas, adolescentes en planteles educativos en jardines infantiles estaban siendo afectados por este fenómeno de la misma forma todo lo que se obtuvo por parte de nuestros investigadores que se conlleva a constituir pruebas contundentes para llevar a estos delincuentes de nuevo a la justicia porque reitero que son recurrentes son delincuentes que no quieren desistir puesto de que son más de 30 procesos los que han enfrentado todos y como lo sostuve en un momento la líder responsable ha enfrentado más de 10 procesos al igual que otros de estos mismos delincuentes que hoy han sido capturados sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Un accidente podría acabar con su vida Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes Más protección Otro producto de 6G Seguros para espuma Santander En la óptica Ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos decidimos ser los mejores Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia alemana mexicana hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad en el centro de Bucaramanga en el centro comercial Bucacentro en el tercer piso está Lancet Cámaras y Alarmas para que usted reciba la asesoría de cómo es que le puede brindar seguridad a su empresa a su hogar o a su negocio con un equipo de asesores altamente calificados liderados por la señora Adriana y su esposo y sus hijas quienes les dirán lo que usted necesita Cámaras de Seguridad Alarma Lancet tercer piso centro comercial Bucacentro Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos Seguimos con más noticias esta noticia es en Ocaña mire este cobarde asesino del moto que hizo según el video de noticias Ocaña mire lo que pasó el tipo iba en una motocicleta y el desgraciado nada más y nada menos que le dio por meterse a alta velocidad sabiendo que en esas calles de Ocaña los niños no hacen las cosas bien sus padres tampoco pueden estar tan pendientes de ellos y por esa razón pues hombre lamentablemente las cosas son mal pero antes de ir porque tenemos un breve problema técnico aquí vamos a invitarlo a un gran amigo a nuestro amigo Abel Flores Cadera por favor venga don Abelito Abel Flores Hernández bienvenido a impacto muchas gracias buenas noches a todas y a todos los santandereanos y gracias por dar la oportunidad a una persona de a pie que quiere llegar a la asamblea de Santander para cambiar yo no soy politiquero soy un empresario que ha surgido de Santander en la parte privada y quiero ponerme a servicio de las y los santandereanos para triunfar y para hacer las cosas bien en Santander Abel Flores lo invito aquí porque yo no invito politiqueros lo invito porque él como dice es un empresario de la industria de calzado si los motociclistas tuviéramos un representante con toda seguridad que habría alguien que peleara por nosotros allá en la alcaldía en el consejo si los fabricantes de calzado y no solo fabricantes sino los industriales los empresarios tuvieran un representante allá seguro que pelearía por ellos y los proyectos o necesidades que tengan los comerciantes se los pueden dirigir a él para que él gestione ante la gobernación ante un proyecto de ordenanza en el departamento las ayudas para ustedes pero como puede usted ayudar a esos empresarios de calzado esos comerciantes en caso de que quieran votar con sus empleados por Abel nosotros tenemos un ejemplo en Santander y en Bucaramanga en la comuna 5 del barrio Campohermosa hicimos una fábrica hace 25 años la familia nuestra fabrica calzado yo soy a mí me dicen el zapatero y es un honor que me digan el zapatero porque soy hijo de unas personas de que hacen calzado de que trabajan desde la asamblea de Santander le vamos a dar un estartazo al desempleo en el área metropolitana bueno usted tiene yo tengo un amigo muy buen fabricante en el barrio Campohermoso se llama mi amigo Saúl Tolosa está creo que es por el lado de creo que es la carrera novena occidente si no me equivoco de la iglesia más abajo y nosotros estamos en la carrera novena occidente donde queda la droguería Félix con 45 45 por ahí está mi amigo Abel Saúl Tolosa y su familia que también son fabricantes duros de calzado ¿quién quiere llevarles a ellos? permítame que le diga que proyecto le tenemos a la Santander hemos recorrido el departamento de Santander porque usted no es de aquí de Bucaramanga usted es de la provincia yo soy de la provincia de Vélez y hemos recorrido todo a hoy nos faltan 16 municipios para recorrer a Santander y hemos llevado una propuesta sana he hablado con los empresarios del sector lácteo de todo el campo está muy abandonado o sea tenemos que dedicar al campo la carretera la troncal del Carare está totalmente abandonada se robaron la plata un aguacate en Landazuri que vale mil pesos un poquitico más acá para acá que vale mil pesos lo trae usted y aquí en la Casa de Mercado vale seis mil pesos los campesinos los campesinos no tienen como sacar sus productos a las carreteras las carreteras malas las vías terciarias están totalmente deterioradas vamos a trabajar con eso pero necesito un apoyo de la Cielo Santander ¿cuál apoyo? voten las elecciones el 27 de octubre el 27 de octubre necesitamos marcar la L y el número 54 porque no llevo foto ni llevo nombre vamos a defender el sector solidario que se acuerde de eso L L 54 asamblea de Santander pedimos el tarjetón y votamos la L y el número 54 buscan la L y el número 54 la L roja porque no tiene foto ni tiene nombre eso es correcto entonces el 70% de los que votaron para la asamblea la vez pasada echaron la tarjeta electoral sin marcar y usted sabe para qué sirve la asamblea la asamblea sirve para hacer hacer el control político al gobierno departamental hacer el control político a los secretarios yo le voy a rendir un informe cada seis meses a los santandereanos y a los santandereanos lo que vamos a hacer ya no vamos a acabar a pantalones en la silla no nosotros necesitamos que cumplirle a Santander tenemos equipo le hemos llevado proyectos le hemos llevado gas a los municipios de Santander sin credencial sin ser político sin ser político el gas quedó como empresario como empresario el gas quedó en las cabeceras municipales y nosotros le estamos llevando a la zona rural para que no quemen leña no se acaben los bosques no se acaben la naturaleza cuidamos el agua de eso estamos de eso estamos seguros compañero bueno vamos a seguir hablando con Abel pero vamos también a presentarles noticias que es el fin último de este noticiero entonces Daniel ahora sí veamos este video de Ocaña ¿qué fue lo que pasó? en Ocaña este motociclista imprudente la señora intentó pasar la calle y el niño también y cuando intentó pasar la calle se paró el niño salió corriendo pensando que se iba pero sin mirar y este desgraciado que iba sin casco y sin nada se voló del lugar de los hechos ni siquiera le prestó auxilio a este niño otra noticia noticia que es en Bucaramanga el exalcalde Rodolfo Fernández quiso arruinar a los comerciantes primero con el se acuerdan el pico y placa en el centro que le hicieron protesta y toda esa cosa porque arruinaba a los comerciantes del centro de Bucaramanga queriendo descongestionar en vez de ponerle orden a los que se parquean mal entre ellos muchos comerciantes también que paran sus carros por la calle 36 34 la 21 la 33 la 17 en vez de pagar parqueaderos eso hizo primero el alcalde luego nos subió el impuesto de industria y comercio nos subió el impuesto predial autorizado supuestamente por el consejo pero no fue así y lo hizo de manera ilegal luego también el alcalde por último les quiso construir las ciclorrutas por el centro arruinando los comerciantes por eso le dieron cacerolazo anoche mientras el alcalde estaba en la clínica como manera su constructora señor hernández y así no es así no se administra una ciudad señor hernández aprenda a administrar una ciudad aprenda a gobernar nosotros somos comerciantes de bien somos gente que trabaja somos gente que genera empleos usted usted nos odia ya nos dimos cuenta que usted nos tiene un odio acérrimo primero nos quiso arruinar con el impuesto predial después nos quiso arruinar con las obras de ciclorrutas señor hernández pero no nos dejamos no nos vamos a dejar For Plus somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar visítenos en la carrera 18 número 4802 esquina La Concordia no olviden miren lo que yo estoy haciendo que deben hacer ustedes entrar a buscar que en Santanderiana de cascos hay bonos de descuento y obsequios durante todo el mes del amor y la amistad descuento para que aproveche en la carrera 18 calle 48 Santanderiana de cascos para que le regale a su novio un casco unas rodilleras unas canilleras un chaleco un accesorio para la moto o la defensa las parrillas de protección todos que debemos hacer cuando vemos impacto entra a la página impacto le da me gusta enseguida de buscar aquí y luego le da aquí en la derecha compartir aprenda don Abelito le da compartir y después usted de que le dé compartir pero venga porque no me da compartir en grupos aquí no me sale ah porque no le estoy dando video en vivo tengo que pisar el video en vivo primero cierto después de que el video en vivo usted le da compartir pero porque no me sale todos como hacemos Danielita no me sale para que compartan todos los grupos y usted pueda compartir en los grupos donde estén afiliados para que le den allí en la publicación no encontré ah si ya compartí usted sigue en lo de azul le sigue buscando y le da compartir en todos esos grupos ahora si vamos con más noticias bájenme el volumen al celular ahora si noticias esta noticia es en Bucaramanga en Boyacá un intento de sicariato miren lo que tan de buenas es un ajuste de cuenta entre delincuentes este de gorra azul llegó ahí de una vez cuando vio que llegaron tenía el revólver como que lo estaba esperando le disparó pero se escondió detrás del poste tan de buenas que no le pegaron el tiro ni al niño ni a la señora y el tipo se fue los sicarios llegaron en moto veamos esto otra vez está ahí párenlo ahí páren el video páren ahí páren ahí el video un poquitico más atrás lo puedes cinco dos secunditos más atrás Daniela listo ahí está el tipo hablando con dos personas el tipo dice que esto fue en Boyacá en Puerto Boyacá y que fue un ajuste de cuentas y que pasó cuando llegaron los sicarios en moto este de una vez mire sacó el arma el tipo como que estaba armado sabía que en cualquier momento venían a hacerle la vuelta y empezaron a dispararle el tipo se escondió en el poste le disparó y el otro también arrancó a correr y el tipo en el piso cayó se subió a la moto y el otro arrancó también de una vez y no lo pudieron acribillar y al niño gracias no le pasó nada ni a la señora tampoco pero qué peligro vamos con más noticias noticias que son en Pidecuesta y Girón la policía capturó recuerdan alias Zanahoria recuerdan que en el barrio de la cantera de Pidecuesta unas personas estaban tomando en una tienda y en esos había unos dos delincuentes que estaban cometidos también con el tráfico de drogas y en un ajuste de cuentas al parecer llegó alias Zanahoria con otros dos sujetos y empezó a disparar y cuando empezó a disparar en esos hirieron a tres personas más y mataron a dos en el sitio alias Brian porque casi la mayoría de los delincuentes se llaman así alias Brian Brian Cagüe y a Freddy Sandoval el pasado 20 de julio en el barrio La Cantera General Pazquez Prada ¿Cómo fue la captura de estos delincuentes? Quien giró ni Pidecuesta ¿no? Le notifico que hay una orden de captura por el delito de homicidio le notificamos los derechos que a usted ya asiste como persona en calidad de capturado el hecho que se atribuye la autoridad que lo ordena además tiene derecho a guardar silencio todo lo que diga puede ser utilizado en su contra si no tiene abogado el estado le provee a uno de oficio entiende sus derechos de abogado vamos a colocarlo en todas las áreas vamos a informar del motivo de la orden de llamamiento que vamos a adelantar y vamos a proceder a verificar y por sus hombres de la policía del GOES que hicieron definitivamente un muy buen trabajo para compartirlo a todos sus contactos para capturar a estos delincuentes bien porque aquí en Delipollo en la calle 45 bajando por la 45 media cuadra antes de llegar Don Abel está este gran lugar que se llama Delipollo está de inauguración 13.999 pesos un pollo asado o pollo labrón con papa cocida sopa y arepa si usted no lo puede ir a comprar o no quiere ir directamente pues pídelo a domicilio 652-4390 Joaquín Plata es uno de los amigos que va a comer allá mi amigo Joaquín en Animador 3D que también estuvo compartiendo como uno de los productores aquí en Televisión Ciudadana vamos con más noticias noticias que son en Cúcuta como capturaron a este asesino que es un taxista le hicieron la orden de pare y no paró y cuando empezó la persecución por la autopista internacional el tipo se metió llegó a San Mateo y cuando iba llegando la cámara de vigilancia lo seguían siguiendo y uno orientando las patrullas en tierra lo esperaron en la diagonal Santander y en el semáforo allí mismo lo capturaron a este delincuente que tiene una orden o tiene una condena por un asesinato por un crimen que había cometido tiene varios delitos también penales le encontraron armas de fuego y le encontraron otras cosas a este tipo tenemos full del señor comandante de la policía no tenemos sobre este pero bueno este es el delincuente que fue capturado en Villa del Rosario el tipo se identificó con una cédula falsa pero cuando los policías le mostraron el aparatico donde ponen la huella donde ponen los deditos ahí mismo reconocieron que se trataba del sujeto que tenía una orden de captura entre ellos una condena por el delito de homicidio vamos con los que pagan un momentico entonces ¿quiénes son los que pagan? a ver Daniela que estoy colgado aquí por supuesto las tablas de quesos de jenriquesos deliciosas para amor y amistad llene un detalle bonito a su familia a su esposa a su esposo a su novio a su novia tablas de quesos desde 40 mil pesos es en riquezos estamos elaborando los mejores productos cárnicos y quesos de la ciudad ahora estamos innovando con las tablas de quesos para amenizar sus reuniones sociales sus fiestas y agazados tenemos gran variedad de tamaños y gran variedad de precios disfrútenlas para que las compartan familia y recuerden jenriquesos solo para los que comen bueno visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad vamos con más noticias no se le olvide que si usted va por Campo Hermoso por la calle 45 subiendo media cuadra antes de llegar a la cancha de fútbol de tierra nuestro amigo Abel candidato a la asamblea no se le olvide entrar a mandarse peluquear a cortarse en cabello corte cabello desde 7 mil pesos para varones en Laura Campos peluquería barbería royal media cuadra antes de la cancha de fútbol subiendo esta barbería royal diga que va de parte de impacto a la señora le colocan las pestañas pelo a pelo le hacen también los rayitos les hacen la mecha los titurados le hacen todo en corte de uñas tratamientos faciales planchado de cabello uñas perforaciones todo ellos son los que me cuidan la imagen Laurita Campos le instala las uñas acrílicas y le obsequian el pedicure por solo 50 mil pesos llámela y separe la cita porque tiene muchas citas con cita al 315-240-1805 don Abel para que usted venga por favor y me diga o sigamos hablando de las vías el contrato plan de Santander que debió haber ejecutado Richard Aguilar que nombraron un gerente para el contrato plan ese contrato plan iba a volver una autopista a la vía entre San Gil Charalá hasta llegar a Duitama pero ni siquiera han arreglado la vía San Gil y en este gobierno de Vivi Hertavera que ya se va a acabar en cuatro años no lo hizo la loca de Richard y ahora este señor el loco perdón que yo le decía me olvidó la palabra y en este año Didier Hertavera en este gobierno tampoco lo hizo en cuatro años se robaron la plata ¿quién se la robó? porque ni siquiera la vía San Gil hasta Charalá está pavimentada y hay una peligrosa vía que usted es difícil transitarla por la cantidad de huecos y derrumbes que hay y en algunas partes el río se ha llevado la banca tenemos que seguir tocando las puertas recordemos que el presidente Juan Manuel Santos sus suegros son de Charalá no dejó una parte una plata para la carretera y le falta otro proceso esa es una vía muy importante pero es que la plata no aparece no han cumplido con los tiempos no han cumplido con las obras tenemos diputados que son firmones son lambones diputados que no sirven ni para lo que sirven las tetas de los hombres o sea para nada eso es lo que tenemos que cambiar ¿y usted si va a hacer algo allá o va a convertirse uno de los demás? nosotros no somos politiqueros nosotros queremos trabajar por Santander de la empresa privada le hemos demostrado a los santandereanos que se ha podido hacer las cosas yo fui a García Rovira le quiero dar un ejemplo fui a García Rovira y de García Rovira hay un diputado y van cada cuatro años a García Rovira a traer los votos ¿el diputado? el diputado de García Rovira la carretera Málaga totalmente abandonada el puente ese que hicieron pero todas las veces han tenido diputados en García Rovira y han votado los de García Rovira y promete lo mismo que usted está prometiendo que va a trabajar y que las vías y que van a hacer las vías totalmente abandonadas yo quiero dice el día de la Santander que me den la oportunidad denme la oportunidad que yo he servido en la parte pública ¿y cómo es darle la oportunidad? que me den la oportunidad porque usted es un empresario marcando si soy un empresario que surgió en Santander y generado ¿usted no es politiquero? yo no soy politiquero soy un empresario que surgió en el sector solidario de las cooperativas ¿cuál cooperativa? se llama Cervicó una cooperativa que tiene 52 milas o 52 milas ¿dónde tiene la ciudad principal? y Mogotes Santander ¿en Mogotes? en la provincia de Onzamo Mogotes, San Joaquín y Onzamo ya de esa misma de Boyacá esa carretera también tenemos que buscarle plata para que se paviente para que turísticamente podamos proyectar el departamento tan rico que viajar en moto por esas carreteras por esas carreteras tú que viajas en moto y tenemos que defender a los motociclistas al transporte informal que mis hermanas y mis hermanos de la industria del calzado tienen mal lleva a su esposa a su trabajo lleva el hijo a su colegio y se viene a su trabajo y se ahorra una platica porque usted sabe que un huernecedor y una asoladora está ganando quisenalmente 350 mil pesos 400 mil pesos y con la moto le echa 5 mil pesos de gasolina y puede ir a hacer ese recorrido y llegar a su trabajo de nuevo hay que defenderla con responsabilidad como usted lo hace acá con responsabilidad cuando vayan a comprar una motocicleta que ya hayan que sepan manejar la moto que haya curso y no que pase lo que usted está pasando por lo que voy a mostrar más adelante un muchacho estrenando la moto se puso a correr por la autopista y le acaban de matricular la moto acaban de entregársela hizo una burrada le pegó a una volqueta y la volqueta le pasó a la moto por encima la destruyó y gracias a ella no lo mató en la mano de Dios aquí mi Dios lo salvó bueno Abelito como debemos entonces apoyar no a un politiquero sino a un empresario a los que invitamos a que ustedes apoyen a ese gran amigo que es amigo mío que lo conozco y por eso lo invito aquí porque yo lo invito a politiqueros muy bien muchas gracias por darme la oportunidad quiero decirle a la santa que no usted tú me trajiste donde me encontró pegando los afiches y oiga en la moto usted no tiene avanzada nada la avanzada la avanzada la hago yo se me quedó la cinta acá por respeto a los televidentes no trae pero hay que arco los afiches y esta noche le damos hasta las 2 de la mañana y no hay que pegar afiches ensuciando la ciudad entonces donde los pega hay que pegarlos así como en función de nuestra amiga de Doña Luisa Durán Dinamarca nuestro restaurante lo encontré pegándole una aficha adentro Doña Luisa pero usted no deja pegarle afiches a nadie ni siquiera aviso suyo no es que este señor vamos a apoyarlo porque es mi amigo y no es politiquero y se pegan los afiches no en los postes porque eso es prohibido y además se llama contaminación mire le quiero contar yo tengo una valla de 40 por 40 una vallita que es 40 por 40 y hay unos candidatos no estoy hablando de ellos que tienen 200 vallas en el departamento y a 20 millones de pesos caballeros como hacen para sacar los recursos y no le invierten a las comunidades no invierten en placahuellas a las vías terciarias porque primero se va a gestionar lo voy a gestionar para que el gobernador le voy a hacer un informe cada 6 meses aquí lo voy a invitar claro y si usted aquí no me rinde las cuentas pero no es mostrándome aquí hablando chachara no es que yo vea bueno muestra el video este como estaba este programa como estaba la carretera y como está ahora con la gestión tenemos que trabajar y vamos a rendir cada 6 meses vamos a rendir un informe el número que debo votar por ahí para que voten por mi pidiéndole aquí con el favor de Dios que Dios nos puso acá acá me trajo Dios a esta entrevista de la mano de Dios hemos caminado Santander y nos han recibido con afecto con cariño con amor no me han rechazado me han dicho porque yo no soy politiquero por lo mismo a mi amigo Alfonso Pineda Chaparro lo ha invitado también si claro porque es que Alfonso Pineda es un duro yo lo admiro es mi profesor de pesas claro mi profesor de pesas tengo que fui allá a Radio Melodía que me invitaron así como tú me trajiste acá porque Dios nos puso acá para servir y por eso de la mano de Dios para un nuevo futuro L L54 quiero que los santanderianos me den la oportunidad y aquí el área metropolitana que es el 70% de la votación sigo recorriendo los municipios seguimos caminando a Santander una propuesta sana para los santanderianos de la mano de Dios y marcando la L y el número 54 para dar un estartazo al desempleo en el área metropolitana muchas gracias Dios nos bendiga y hasta muchas gracias el señor nos bendiga bueno esperemos mire esta noticia esto ocurrió en Cali ¿qué pasó en Cali? después de perseguir a este delincuente la policía lo capturó ¿qué hacía este negro? este negro será por los negros que le decían alias Sombra lo capturaron porque es un sicario mató a una persona y creyó que estaba libre pues ¿tenemos audio de ese testimonio? calles de Cali iba con sus compiches iba con la mujer como cualquiera un maldito de estos que le hace daño a la humanidad que mató a otra persona por fin lo capturaron lo pusieron a disposición de la autoridad solicitante y en los próximos días seguro que ya tuvo que haber definido la condena que mínimo serán 20 años de cárcel para este delincuente sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevite.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico mecánica confiable un accidente podría acabar con su vida compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes más protección otro producto de 6G seguros para espuma Santander seguimos con noticias en Cúcuta señor coronel Palomino que estuvo diciendo a sus hombres como es que se le debe decir a los que tienen carros venezolanos modelo 2005 hacia atrás que no pasaron la frontera para el otro lado y que se quedaron aquí como es que deben registrarlos para evitar que se los decomise la policía fiscal y la aduanera y los pongan a disposición de la DIAN quien aquí en una campaña con sus policías de tránsito de CETRA de NOR y CETRA MECUC de Norte de Santander y CETRA de Policía Metropolitana de Cúcuta junto con el GOES les decían a los que tienen carros venezolanos que deben matricularlos que deben registrarlos para que en los próximos días cuando se venza la fecha límite o el plazo para que estos vehículos estén matriculados registrados en Colombia pues no se los vayan a decomisar porque carro venezolano que no haya sido registrado lo van a decomisar lo ponen a disposición de la policía fiscal de la DIAN y posteriormente se lo le decomisarán el carro con extinción de dominio no alcanzamos a tener el audio no Danielita bueno vamos con más noticias entonces noticias que son en Bucaramanga dos motociclistas resultaron heridos en un accidente de tránsito ayer lunes que fue lo que pasó la muchacha de este de que iba tomando este mototaxi salió en cañaveral y el mototaxista como la mayoría no todos eso sí hay que aclararlo pero la mayoría son unas bestias que se violan los semáforos que se pasan los separadores que hacen giros prohibidos les importa cinco la mayoría no todos repito los motopiratas son así y es peligroso tomarlos así nada más si usted no tiene alguien de confianza porque este tipo quiso hacer eso hacer ese giro prohibido en ese semáforo donde mire que está la línea amarilla que no se puede hacer cruce él cruzó a la izquierda a alta velocidad venía la buseta también subiendo a alta velocidad porque esos semáforos no sirven señor alcalde de Florida Blanca que a usted también le cabe responsabilidad penal en este incidente o accidente de la muerte de esas dos personas pues la buseta los mató a los dos él cayó al piso inmediatamente quedó muerto y la muchacha si murió después o tiene muerte cerebral quedó con muerte cerebral en la clínica por esa razón pues lamentamos este incidente pasa la familia de esa muchacha y bueno para que sea un ejemplo para que dejen de tomar mototaxis porque esa señora se murió su familia no va a tener ni cómo pagarla o cómo enterrarla porque resulta que los piratas no cargan SOAD y estos no tienen un seguro como si los tiene el transporte público que es el seguro de responsabilidad civil y el seguro extracontractual para responderle a la familia por lo menos que pague el entierro ahí grave qué cosa tan maluca eso de andar en transporte ilegal en Bucaramanga gimnasio fitboard le tiene a usted clases personalizadas y también clases grupales de zumba de danza de aeróbicos de cardio bots de toda la clase para que usted tenga un cuerpo envidiable y un físico muy saludable por eso gimnasio fitboard tiene un equipo de entrenadores altamente capacitados y especializados en diferentes rangos del deporte aproveche esta promoción del gimnasio fitboard que compra de dos meses y le regalan el tercero carrera 27 calle 32 gimnasio fitboard noticias esa noticia es en José del Guaviare mire este video por favor venga estoy aquí pero venga pásenme aquí primero me dejó colgado la imagen del gimnasio y bueno esta noticia es en Cúcuta el delincuente en moto de la moto Vivax 115 de placa EDG 52 mire que fue lo que pasó este delincuente atropelló un niño con esa moto no pero que pasó Daniela esa nota ya la pasamos esta también ya la pasamos Daniela acabamos de pasarla no se me embolató vea esto ocurrió en el barrio La Loma de Bolívar Daniela a colocar el video el muchacho quedó muy pero muy mal porque ese muchacho iba pasando la calle tranquilamente de un momento a otro la moto a alta velocidad yo no sé que le pasaba a este muchacho que iba de para allá de para acá y cuando quiso pasar tenga se lo llevó lo atropelló y lo dejó ahí botado ni siquiera paró el miserable delincuente y por eso el muchacho está en muy malas condiciones noticias esta noticia es en Bucaramanga dos motociclistas resultaron requerido por un conductor irresponsable que se comió el pare el conductor de un carro SPAR color rojo en la calle carrera 20 con calle 11 accidente de tránsito deja dos motociclistas heridos nuevamente el no cumplimiento de la señal de pare por parte de al parecer un automovilista que se desplazaba por sobre la carrera 20 del barrio Mutualidad en un Chevrolet SPAR de color rojo y placas KBL 208 lo llevó a colisionar contra una pareja de motociclistas que llevando la vía se movilizaban por la calle 11 con placas CWI 96B de color negro el accidente se ocurrió cerca del mediodía de hoy domingo y aunque fue la moto el patrullero de impacto José Parra muchas gracias le indicas en descompromiso y renovación al consejo de Bucaramanga este 27 de octubre marque consejo de Bucaramanga casita número 17 alternativa democrática el símbolo de la casita el número 17 para que vote por esta empresaria del sector de los restaurantes para que usted elija bien elija gente joven gente nueva que llegue sin mañas al consejo a trabajar por las comunidades que los eligieron como usted que la puede elegir marcando el número 17 alternativa democrática este 27 de octubre seguimos con más noticias ah pero vamos al campo de braneo los gabijos hoy Bucaramanga estuvo un calor impresionante eran las 7 de la noche y estaba haciendo una temperatura en Bucaramanga que normalmente a esa hora es de 22 23 grados estaban haciendo casi 25 grados por eso yo le recomiendo que vayan al campo de braneo los gabijos donde hay cabañas habitaciones piscina camping pasadilla campo de braneo los gabijos reservas al 317 669 64 67 o 315 611 6001 diga que va de parte impacto queda sobre la vía principal a solo 5 cuadras del mercado campesino hacia los santos y enseguida está también el restaurante Don Samuel de Gilberto el Colorado y la señora de Vila y también en el mercado campesino van a disfrutar ustedes con las arepas Nazaret de Javier y Laurita en el mercado campesino y también la cerveza alemana de Doña Judía de Gacruc cerveza alemana y en el mercado campesino me encanta me encanta sobre todo la cerveza artesanal vamos con noticias en San José de Guaviare dos atracadores vea que pasó este islero estaba atendiendo vendiendo gasolina llegaron uno de los atracadores uno llegó en la moto y este llegó con el arma en la mano lo encañonó y le quitó el producido del día lo robó fue así como el tipo intentó dispararle lo cierto es que el otro delincuente venía también apoyándolo a él lo robaron le quitaron la platica eso fue en horas de la noche y lo dejaron sin nada sino que había producido en el día o en la noche en ese turno y lo robaron todo y los tipos luego escaparon corriendo vamos con más noticias esta noticia es en Quirón un motociclista imprudente ¿por qué tanto un motociclista imprudente estrenando una motico? la acababan de entregar en el concesionario no llevaba sino pocos kilómetros pues se creyó Valentino Rossi o Mar Márquez por la pista de carreras pues de MotoGP con la moto estrenándola y la acabó ¿por qué? porque cometió una imprudencia y la volqueta le pasó por encima y se la destruyó totalmente ¿tiene audio? esa moto quedó vuelta a nada ¿no? quedó toda torcida oye y nuevecita con la F en la placa nuevecita esa recién entregada esa moto no quedó ni para repuesto porque todo quedó destruido de esa moto fue un pobre muchacho por no hacer las cosas de manera prudente y responsable y yo creo que ni seguro tenía grave noticias que son en Valledupar este video es de la captura de uno de los delincuentes que mató a un médico ¿cuál médico? el tipo está ahí en el balcón y el otro está esperando que se aparezca y que dale papaya porque tiene una varilla para clavársela este tipo en compañía de otros sujetos dicen que son venezolanos fueron contratados por un médico cardiólogo llamado Wilfrán Suárez de la Secretaría de Salud Departamental del Cesar cuando el tipo los contrató es que para tener sexo con ellos los contrató a todos los dos como el tipo no les quiso pagar entonces los venezolanos lo agarraron a puño y pata hasta que lo dejaron totalmente muerto por esa razón la policía quería usar una escalera para ese tipo pero arriba estaba el otro con una varilla para intentar bajárselo de uno y sacarlo como un como un pincho pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia alemana mexicana hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores pizzería Álvarez que rica de verdad seguimos en impacto defensor de la familia de transporte defensor de los motociclistas vamos con los televidentes que han compartido impacto León John Jairo Cala León que está en la sintonía Pati Petel José dice esa calle este nada es con de Dios Asensio el hombre que es para el consejo o es Edil si bueno es el número 4 según veo aquí bendiciones por siempre nuestro deseo de parte de mi familia un abrazo me dice Juan de Dios Asensio y más televidentes que siguen compartiendo impacto quienes han compartido voy a decirle a ustedes que John Jairo Cala León está compartiendo como un berraco todo lo que tiene que ver con este impacto Rubén Darío José Gamboa Julio Alfredo Lozano también está compartiendo muchas gracias a los Alfredo Lozano muchos Juan de Dios Asensio también ha compartido que bendición y Dios le multiplica a toda esta gente que está compartiendo Pedro Barrera Piedecuestanos también está compartiendo y en Clasificado Bucaramanga Pedro Barrera sigue compartiendo muchas gracias Don Pedrito que bendición es usted para este noticiero y para mí Dios le pagará toda esa bondad y a todos los que siguen compartiendo como Jairo Tabárez John Jairo Vargas Suárez que también está compartiendo doña Lucía Duarte que bien Lucía un placer saludarla John Jairo Vargas Suárez bien Jorge Avez Flores Hernández que está compartiendo pero muchísimo también Luis Alfredo Solano también ha compartido Impacto Lucía Duarte Gloria Rolón Silva Hey señora Bonita que bien Pati Petel Doña Socorro Prada Socorrito que bien rato de no saludar a esta señora que es muy querida Julieta Astro que también comparte Emilio Gamboa comparte también Impacto Wilson Portillo Amaya Armando Moreno García el cartel de Ucarabanga mi amigo El Cabo el hombre que hace obras sociales muy importantes a veces descuidando su trabajo que bien por eso y por sus parceros que son una de Berraquera tuve el placer de conocerlos mi amigo Pablito Coronel de los pensionados de Ecopetrol Yolanda Herrera que también está compartiendo Herrera Sarmiento comparte Impacto muchas gracias lo mismo que mi amiga perdón John Freddy Márquez Amaya desde Ocaña Amaya Freddy Márquez Amaya bien desde Ocaña Yolanda Herrera Sarmiento también comparte muchas gracias son muchas las personas que siguen compartiendo con nosotros Rosmi Mesa que es una bendición toda esta gente que comparte definitivamente o no olvide que usted puede tener una salud visual en esta fecha de amor y amistad que es todo el mes de septiembre su esposa su novia su novio o su esposo pueden compartir y pueden comprar en óptica ojos 20-20 gafas por solo 39.990 para ver de cerca o de lejos las gafas para ver en bifocales pues ya tienen otro precio también usted puede colocarle a sus gafas de sol lentes polarizados lentes intercambiables intercambiables usted lo puede armar como quiera en óptica ojos 20-20 donde queda en la calle 35-12-41 pasos arriba de la plaza cívica Luis Carlos Garán Sarmiento de la notaría séptima óptica ojos 20-20 el domingo le fue muy bien porque el domingo estuvimos allá y estuvieron en el festival de colonias toda la gente disfrutó en óptica ojos 20-20 noticias esta noticia es en tuna como fueron las últimas capturas señor comandante de la policía metropolitana su comandante o comandante operativo y por qué se dan estas capturas con la ayuda de la comunidad hay un balance importante el fin de semana referente a capturas tuvimos más de 17 capturas por diferentes delitos por tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas por hurto por violencia intrafamiliar por receptación por violencia contra servidor público y lo más importante capturas delincuentes que fueron sorprendidos cometiendo hurto calificado en residencias y hurtos a personas si este es un trabajo articulado que se hace con la ciudadanía recuerde que para nosotros si no tenemos información no tenemos absolutamente nada una ciudadana valerosa muy bien señor comandante operativo Henry Yesid por esta información desde la capital del departamento de Boyacá esta noticia es en Bogotá como se capturaron a este delincuente dizque vestido de policía el tipo si había pertenecido a la policía en el año 2018 dice que lo retiraron por mala conducta se disfrazó de policía no se quería quitar todo vea no se quería quitar lo que usan los policías la bufanda no se la quería quitar lo capturaron le pegaron dos tiros el sargento que le dio la orden de pare en un puesto de control de la policía de tránsito el tipo no quiso parar tenía un uniforme de la policía y cuando el sargento le dio la orden de pare y de que se identificara porque iba en una moto de alto cilindro de una XT 660 el tipo no quiso parar entonces le dieron un tiro por cada naquita le quedó como nalga de gay caminando torcido y enseguida tenga le dieron le dieron los derechos de capturado de este delincuente escuchemos lo que como es que dice la captura la de la esquina a ver 35 a 24 a 60 le dieron el tirante le dieron ya estamos averiguando muy bien es que ya alguien ya se está coordinando podría ser utilizado en su contra tiene derecho a un abogado si no tiene el estado le prohibirá de uno tiene derecho también a no declarar en contra suya ni a de terceros y en tercer grado de consejería y en cuarto de finidad ¿listo? y se le informa que está capturado por el decreto legal y recuerde la noticia que pasamos al comienzo al alcalde Rodolfo Hernández, el juzgado cuarto de familia le notificó la orden de arresto por 5 días al alcalde por desacato a orden de tutela fallada por el juez a favor del sindicato de servidores públicos la medida deberá ser la efectiva el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, General Vázquez Prada José Lías que estaba diciendo que ¿cuál es la rabia con el ingeniero? no, yo no tengo rabia simplemente que yo soy periodista y yo comunico pero si a usted no le gusta de malas vea novelitas gay o vea otra cosa porque qué pena pero es que yo tengo que comunicar y si no la comunico yo la comunicará otro igual entonces que dejen la vaina conmigo no jodan la vida aprendan a conocer a ser instruidos busquen la palabra de Dios que les dé sabiduría porque con esa mentalidad tan cerrada y Dios mío saludos dice Albeiro Ariza dice Eva Morillo Marquez Amaya Freddy Ruth Bayonat Rodrigo Ardila Anan Mora Carrillo Gerardo González Blanco Socorrito Salazar Yolanda Herrera Sarmiento Jason ¿qué? no, espere de la pan Jason Torrado también Julián Alberto Díaz Ardila ¿qué dice? a este no le dieron su taja y quedó indignado Julián Alberto qué pena pero usted aquí ha visto pauta de la alcaldía de la gobernación ni de Lucho Cerrucho ni de Rodolfo Hernández ni de ningún alcalde Dios me bendice con la empresa privada ustedes son los que quedan llorando tal vez y al alcalde Rodolfo yo le doy porque fue incumplido no cumplió su palabra fue falso con los motociclistas Tatán Mejía desde Miami saludos para el barrio Alarcón los gemelos dice Tatán claro que sí Wilson Portillo Amaya José Miguel Moraldana Julieta Astro Primo Cáceres desde el barrio La Esperanza 2 Luis Alfredo Acuña José de Frente el general sí señor Néstor Rueda Pinilla que también está compartiendo Wilson Blanco Arias Fati Petel Fablito Coronel Jonathan Torrado William Enrique Romero María Mendoza Juan de Dios Asencio Luis Alfredo Lozano Rosalba Romero Yolanda Peñalosa José Barrera Eduardo Ruiz El Escolta Lucía Duarte Carlos Méndez Bueno muchas personas que están conociendo Lucía Duarte Don Carzón Almendrales y todos los que comparten Impacto Bueno se nos quedó una noticia pero mañana trataremos de comunicársela a todos ustedes Muchas gracias por haber compartido con nosotros Daniela Salcedo Estuvo en el control Máster de Emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Carlos Bedoya El Cabo del Página Los Carteles que está en la citoría que también comparte el impacto Nicole Chacón Julián Pacheco Nelson Becerra y todos los que están compartiendo impacto en las redes sociales les agradecemos mucho Dios les bendiga que tengan feliz noche saludo motero los veo mañana Chao pues Aquí termina Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira Aquí termina Impacto